Este es el tema, este es el tema que está sonando en Big War Cada vez que te vas, primer corte musical de la producción que saldrá con Dios mediante 2014 que se llamará Mi Tiempo Tu tiempo, o sea tú entiendes que el 2014 será tu tiempo ya a nivel de cantante Ay, 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 ay No necesariamente se llama Mi Tiempo porque sea Mi Tiempo Sino la combinación de mi familia, mis negocios y la música Y Dios ha permitido que entre esas tres facetas uno pueda hacerla bien Mira, en esa canción ahí que está el video, el famoso video que tú hiciste, Jim Martin Sí, un video que participó la presentadora Jenny Blanco La cual le mando un saludo si está mirando la televisión Ella está viendo el programa Y gracias por hacer esta historia de tres en realidad Bueno, el tercero no, porque el marido no estaba Exactamente, muy bien Bueno, tú sabes que se ha armado como cierta controversia con ese video, ¿verdad? Bueno, por las escenas que son un poquito sensuales pero limpias Siempre y cuando limpias, cuidando la imagen de la mujer Te besaste con Jenny Blanco De boca Bueno ¿Cómo que de boca? Espérate, espérate No, no, no Párenlo ahí, párenlo Párenlo ahí, párenlo Párenlo ahí, párenlo Párenlo, besado Párenme el programa Párenlo totalmente ¿Y cómo te besa? O sea, yo quiero que tú me expliques Si no es de boca, ¿cómo puede ser un beso? No, porque es un beso En combinación de boca y ¡Ah! O sea, que nada más fue piquito Labios, labios Ok Y no hubo implicaciones de corazón Uno estaba pegado así No, no, no Pero el corazón ¿Sentiste algo? Algún Sudor de frío Que cerró el cuerpo cuando tú estabas lleno Encerca de Jenny Blanco Sudor de frío a la mano Sudor de frío ¿Sentiste un palo? Pero ella supo manejar la situación y Hubo una bella actuación Ok Lo voy a chancear porque él es bueno Yo tengo que aprovechar el momento Yo lo voy a chancear Y mandarle un saludo a mi abuela Que está en Junkalito Junkalito está parado Viendo la presentación ¿En este momento? Ahora mismo O sea, en Junkalito hay un solo televisor El de la casa de tu abuela Mi mamá no Mi abuela no ve Ella tiene problemas de visión Pero escucha ¿Quién es esa tu abuela? Mi abuela, claro Volve, mira, 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 mira el video Ah, pero yo quiero hacer un video Ah, pero... Ah, no, por el ser No, suerte que tu abuela no... No, 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 wow No, 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 no 10 mil dólares bien pagos Tú estás divorciando, de verdad Tú estás divorciando No ¿Tú no te has divorciado? ¡Eh, Ocho! ¿Tú no te has divorciado? ¡Ocho! Eso es actuación Eso es actuación Bueno, pero bonitillo Vamos a venir ahora también Con la mujer de aquí Un segundo Sí, quédate con la mujer del 5 A la mujer de aquí déjame la tranquila La mujer del 11 me la deja tranquila Oh, pero qué bárbaro Con Mariel también El de la mujer blanquito y chiquito ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, chico ¡Ja, ja, ja! La mujer se muere hoy La mujer se muere Y tú te vas a coger de la mujer Entonces el tipo tiene sus pesos Yo sé No, 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 no Es un trabajo de calidad No, no, es de calidad Yo sé que se cae Mira, vamos a despedir Adiós, Gimbalte Vamos a ir, cuídate ¡Gracias, Gimbalte! ¡Ay, amor! Poco a poco Se fue metiendo dentro de mis pensamientos Y sin sentirlo Se fue adueñando de todos mis sentimientos Poco a poco Se me acabó la voluntad Y la fui queriendo Poco a poco Se convirtió en la compañera de mis sueños Sin darme cuenta Se adueñó de mi alma y de mi corazón Y me subió hasta lo más alto de este mundo No vuelvo a ser el mismo día antes Desde que llegó su amor Y hoy soy feliz Muy feliz Por ella Solo por ella Que en un instante Alejo a mi soledad Se fue mi nube y gris Y apareció mi estrella Solo por ella Por ella Por ella Solo por ella Que me cambió la vida Desde que conmigo está Me ven sus ojos Y no tengo ya respuestas Que si hoy soy feliz Solo es por ella Sin darme cuenta Se adueñó de mi alma y de mi corazón Y me subió hasta lo más alto de este mundo No vuelvo a ser el mismo día antes Desde que llegó su amor Y hoy soy feliz Muy feliz Por ella Solo por ella Que en un instante Alejo a mi soledad Se fue mi nube y gris Y apareció mi estrella Solo por ella Por ella Por ella Solo por ella Que me cambió la vida Desde que conmigo está Me ven sus ojos Y no tengo ya respuestas Que si hoy soy feliz Solo es por ella Solo es por ella Solo es por ella Por ella Solo por ella Y en un instante Alejo a mi soledad Se fue mi nube y gris Y apareció mi estrella Solo por ella Por ella Por ella Solo por ella Que me cambió la vida Desde que conmigo está Me ven sus ojos Y no tengo ya respuestas Que si hoy soy feliz Solo es por ella Solo es por ella Solo es por ella Solo es por ella